Hace tiempo que olvidé el sabor a la salada He vendido ya mi alma, el día abro por la plata Ahora me muero de sed Pedacitos de la habana, he bailado mi guajiras a la luz de la mañana Un disparo al corazón, Guantanamera Gucafela, la vida en las tazuelas Mi cara en las monedas, la sangre se me altera y quiero resucitar A sobrevivir, me adentré en el humo de tus cigarrillos, acabamos hasta el culo Píntame la piel, angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita dame alas, que me quiero ya volar En las cuevas del cañal La vida es tan bonita Que parece de verdad Pa' sobrevivir, me adentré en el humo de tus cigarrillos, acabamos hasta el culo Píntame la piel, angelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita dame alas, que me quiero ya volar En las cuevas del cañal La vida es tan bonita Que parece de verdad Parece de verdad Amén La vida es tan bonita ¡Ale!